¡Suscríbete al canal! Una jornada marcada por el Game Winner de Kyrie Irving a una mano contra Denver Nuggets. Es espectacular y es un Game Winner digno de jugadores especiales, de estrellas como el propio Kyrie Irving. Aquí tenéis los partidos, aquí tenéis la jornada. Empezamos por el primer duelo entre Phoenix Suns y Milwaukee Bucks. Derrota de los Suns por 129-140. Bradley Bill, 28.4 rebotes, 7 asistencias de Mian Lillard, 31.5 rebotes, 16 asistencias. Si nos vamos a lo que es el partido en general, para que veáis el cuarto por cuarto, etc. Fijaros lo que nos encontramos. 36-39 para Milwaukee, primer cuarto. 24-43 para Milwaukee y también el segundo cuarto. Fijaros el parcial bestial. Luego tenemos tercer cuarto para Phoenix, 34-27 y luego 35-31. Resultado final, 129-140. Si nos vamos a la box score, estadísticas individuales, Grayson Allen, 25 puntos. Luego tenemos 11 de Kevin Durant, 8 para Yusuf Nurkic, que se ha quedado por debajo de los 10 rebotes. 28 puntos para Bradley Bill, 23 para Devin Booker, luego 10 para Eric Gordon y 16 para Royce O'Neal. Si nos vamos al bando de Milwaukee Bucks, Chris Middleton, 22 puntos, 18 para Jake Crowder, 10 puntos para Brooke Lopez, 17 para Malik Beasley, 31 para Demian Lillard con doble-doble de 16 asistencias. Y luego tenemos otro doble-doble, 31 puntos y 10 rebotes de Bobby Portis. Pero quiero hablaros de Demian Lillard. ¿Por qué Maboes? Porque al final es la comidilla de la ciudad en este momento, rompiendo un récord de franquicia con su actuación monstruosa. Lillard terminó el partido, como habéis visto, con 31 puntos, 16 asistencias y 5 rebotes. Es la primera vez en la historia de los Bucks que un jugador registra más de 30 puntos y más de 15 asistencias en un solo juego. Parece sorprendente que nadie lo haya hecho antes, sobre todo en los tiempos que corre para la NBA, pero es así. Nadie en los Bucks ha hecho esto. Nadie en los Bucks ha registrado más de 30 puntos y más de 15 asistencias en un solo partido. Y aparte, las 16 asistencias empatan con lo mejor de su carrera. Y es una hazaña asombrosa considerando que el legendario base Oscar Robertson jugó para Milwaukee y de hecho es leyenda de los Bucks. Los Bucks son uno de los mejores equipos de la liga en este momento. Demian Lillard ha jugado un papel importante en ello. Creo que desde que está en Milwaukee ha ido de menos a más considerablemente. Y aparte, lucía como siempre bien mientras jugaba al lado de Giannis, pero ha dado un paso hacia adelante. Demian Lillard sin Giannis. Y el hecho de que Lillard esté rompiendo récords de franquicia, pues bueno, lo convierte en una leyenda no de los Bucks, sino de este deporte. Esta temporada está promediando 24,3 puntos, 4,4 rebotes y 6,9 asistencias por partido. Tal vez no luzca tanto porque al final no es la estrella del equipo, en el sentido de no es el jugador franquicia, pero hay que tenerla en consideración. Hay que tener en cuenta lo que está haciendo. Aparte, declaraciones de los que han caído de Phoenix Suns, Kevin Durant, por ejemplo, dijo esto a Dwayne Runkin de The Arizona Republic. Tienes cinco tiradores. Boy Portis entró y acertó cada tiro. Hay que darle crédito. Eso simplemente le abrió el juego, le abrió el partido. Todo el mundo se siente confiado cuando estás arriba 12-15 puntos. Si sacas un triple, todos se sienten confiados. Cuando tienes cinco muchachos que pueden disparar en triples, desde tres puntos, en la cancha y confías en simplemente atrapar y disparar los triples, te pondrás caliente y ellos se calentarán esta noche. Por su parte, Devin Booker también aportó su granito de arena al respecto. El escolta de los Suns mencionó cómo los Bucks pudieron jugar libremente, sin Greek Freak. Y fijaros, simplemente lo dejaron volar haciendo muchos tiros. Hay que entender que cuando a los equipos les falta alguien que normalmente domina mucho el balón, esos muchachos van a salir a jugar libremente y eso es lo que hicieron. Es un partidazo espectacular de Milwaukee Bucks, pero espectacular. Al final los Suns, pues bueno, ya sabéis que están peleando por puestos de play-in directamente contra equipos como, por ejemplo, Fenix Sands. Ya visteis, por ejemplo, la semana pasada, bueno, la semana pasada, el día de ayer, visteis cómo hay sorpaso constante entre Sacramento y Fenix. Cuando uno pierde, el otro gana, pues uno se mete sexto, el otro se mete séptimo, etcétera, etcétera. Así que veremos a ver cómo evoluciona esta carrera profunda ya por los play-offs, por el play-in también, y quién gana esa partida entre, por ejemplo, Fenix Sands y Sacramento, ya que el liderazgo de la división del Pacífico parece clara que va a ser para los Suns Clippers. Partido entre Miami Heat y Detroit Pistons. Aquí tenéis el resultado, 104-101, si Bama de Bayo ha salvado. Bueno, Bama de Bayo y Kate Cunningham han terminado por dar la victoria a Miami. Aunque no lo creáis, Kate Cunningham también, y ahora veréis por qué. Pero bueno, de este partido quiero destacaros, por ejemplo, a Tyler Hero. Si nos vamos a las estadísticas de Miami, fijaros, ¿no? 15 puntos de Jaime Hackett Jr., 20 puntos de Bama de Bayo con 17 rebotes, 30 puntos de Duncan Robinson, 17 de Terry Rozier, 10 de Caleb Mordin, y bueno, si nos vamos a Detroit, pues bueno, Fonte aquí 13 puntos, luego 12, por ejemplo, de Isaiah Stewart, 11 puntos y 10 rebotes de Jalen Duren, 10 puntos de Jay Denneby, 17 de Kate Cunningham, 18 de Van Fournier. Pero volviendo a Duncan Robinson, fijaros, 30 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 4 defensivos, 7 de 12 en triples, 7 de 12 en triples y 10 de 15 en tiros de campo. Quiero destacaros a Duncan Robinson Mabues porque hizo historia el domingo por la tarde durante el partido contra Detroit, ya que es ahora mismo el jugador más rápido en realizar 1.000 tiros de 3 puntos en la historia de la liga, en su primer intento en este partido. Ojo, lo ha hecho en 343 partidos y esto supera la marca del forward de los 76ers Buddy Hill de 350. Duncan Robinson no solo es el jugador más rápido en lanzar los 1.000 triples, sino que también es el más rápido en los 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900 tiros de 3 puntos. Todo esto según Tim Reynolds de The Associated Press. Aparte, el mencionado Buddy Hill todavía tiene el más rápido para alcanzar hasta los 1.300 tiros, desde la línea de 3 puntos, hasta que la estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry, controla el resto hasta los 3.600 lanzamientos. Es una locura, personalmente Duncan Robinson. A mí me está gustando sobre todo por el hecho de que ha ido de menos a más. También es un jugador que llegó a estar muy cuestionado en el equipo de South Beach. Incluso muchos apuntaban a una posible salida, a un posible traspaso. Y al final, con trabajo, con esfuerzo en el día a día y con una mejora sustancial en su juego, ha logrado hacerse un hueco en el equipo. Y fijaros cómo está. Fijaros ahora mismo la situación que tiene Duncan Robinson dentro de Miami, dentro del esquema de Eric Espoelstra. Aparte, lo que os he dicho, Bama de Bayo, espectacular el triple game winner de Manuel para llevarse el partido y para dárselo a Miami. Triplazo de Bama de Bayo para cerrar un partidazo increíble. Increíble es lo que habéis visto en estadísticas. Al final, no solo son los 20 puntos, sino también los 17 rebotes, 13 defensivos, 4 ofensivos, 3 asistencias, un robo muy pero que muy bien, muy pero que muy bien Bama de Bayo. Y al final es cierto que, ostras, es Detroit, ya me entendéis, es Detroit. Y después de una racha de 4 derrotas consecutivas, Miami ahora ha ganado 2 seguidos. Ambos contra los Pistons. Obviamente es lo que os digo siempre, Detroit es un caramelito que sí o sí tienes que aprovechar. Miami lo ha aprovechado y es algo que tenía que conseguir. Pero, como os he dicho antes, al final la victoria de Miami está apoyada en el triple, por ejemplo, de Bama de Bayo, pero también en el error de Kate Cunningham. Os explico qué pasa. En un momento del partido, Cunningham tiene el balón en sus manos. El reloj de posesión estaba completamente apagado. Es decir, no había ya reloj de posesión. De hecho, el momento concreto faltaba como 15-16 segundos para terminar el partido. O sea, debería de haber sido la última posesión del partido. La última. Para dar, pues bueno, tiempo a la prórroga por un empate 101-101. O bien para dar la victoria a Detroit. En el caso de, pues bueno, Canastein-Extremi sobre la bocina, etcétera, etcétera. Entonces, el balón lo tiene Kate Cunningham. Sin reloj de posesión. Y la estrella de los Pistons mira el reloj cuando faltaban 10 segundos para el final del partido. Por alguna razón inexplicable, Kate Cunningham decide lanzar con tiempo suficiente. Quiero decir, cuando lanza, falla, obviamente, Miami coge el rebote. Pero claro, lanza no intentando meter la canasta sobre la bocina para dejar el menor tiempo posible a Miami, no. O sea, le deja el tiempo suficiente a Miami como para coger el rebote. Quise a la cancha de Detroit y que Terry Rozier dé un pase hacia atrás a Bama de Bayo para que este termine anotando el triple. Que al final es todo esto lo que pasó. La canasta ganadora de Bama de Bayo desde 3 puntos tras asistencia de Terry Rozier. Entonces, después del partido, Cunningham explicó qué es lo que le pasó por la cabeza para hacer este tipo de cosas. Y fijaros. Lo mantuve por un momento. Traté de hacer correr el reloj un poco. Palabras de Cunningham según Mike Curtis de Detroit News. Me gustó el enfrentamiento que tuve, así que sabía que lo iba a afrontar. En las últimas dos jugadas ya decidimos que iba a detenerme. Leí que estaban a punto de hacerme doble defensa y traté de mantener mi enfrentamiento. Falla el tiro, fluyó hacia Bama de Bayo, logró el triple. Gran oportunidad, pero es una derrota difícil. Este dolió. Repito, palabras de Cunningham. Y aparte, también quiso hablar el head coach de los Pistons, Monty Williams, diciendo esto. Estaba orgullosa de la forma en que nos mantuvimos en esto. Simplemente no teníamos la energía necesaria para competir contra un equipo al que le faltan tantos jugadores. Hablamos de eso en el entretiempo y realmente no lo recuperamos hasta mediados del tercer tiempo. Una vez que lo recuperamos, empezaste a ver el equipo que sabemos que podemos ser. Palabras de Monty Williams expresando su emoción por quedarse corto en este intenso enfrentamiento contra Miami. Todo esto a través de Valley Sports Detroit. Y bueno, al final es una pena, pero es así. Es la realidad de lo que ha pasado en Detroit. Fijaros, los Pistons, aparte, se recuperaron de un déficit de hasta 17 puntos en el tercer cuarto. Y después de remontar para empatar el partido, pasa esto. Pues bueno, cosas que tiene al final la inexperiencia de Cunningham y compañía. Detroit ya sabéis que es un equipo joven y es un equipo que este tipo de cosas las termina pagando. Cuando pierdes un partido como es, es difícil criticar a los muchachos por cualquier cosa. Luchamos cuando no se veía muy bien. Ejecutamos bien algunas situaciones defensivamente hablando, manteniéndoles en 25 puntos en el último cuarto. El total de puntos en la segunda parte habla por sí solo. Tuvimos la oportunidad de ganar un partido importante en casa. Y bueno, ahora sí, ahora toca. Ahora toca hablar del partidazo de la jornada, del momento de la jornada. Denver Nuggets, Kyrie Irving, Dallas Mavericks. Brutal. Derrota de Denver Nuggets por 105-107. Nikola Jokic, 16 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Luka Doncic, 37 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. Pero ni Jokic ni Doncic son los protagonistas ni de la victoria de Dallas ni del partido en general. Vamos a hablar del partido porque, fijaros, aquí tenéis al resultado final y aquí tenéis al gran protagonista. Kyrie Irving, ahora veréis por qué. 34-30, primer cuarto para Denver, 27-28, segundo cuarto para Dallas, 18-26, tercer cuarto para Dallas, 26-23, cuarto cuarto para Denver Nuggets. Si nos vamos a la box score, fijaros lo que nos encontrábamos. Michael Porter Jr., 20 puntos, 11 puntos para Aaron Gordon, 16 puntos y 11 rebotes para Nikola Jokic. 23 puntos para Jamal Murray, 10 para Casey Pee y 10 para Christian Brown. Si nos vamos al bando de Dallas Mavericks, 9 puntos, por ejemplo, para Derrick Jones Jr., 37 de Luka Doncic con 10 rebotes, 24 de Kyrie Irving y 14 de Derek Lively, segundo. Pero, Kyrie Irving, my boys. Kyrie Irving. Kyrie y Dallas han demostrado en este partido por qué no pueden estar o ser descartados de cara a playoffs. El domingo, Kyrie anotó un game winner, un clutch shoot para impulsar a su equipo contra Denver, nada más y nada menos, en Texas, para dar la victoria a los suyos por 107-105. Dallas tuvo la posesión final del partido, ojo, y cuando restaban 2,8 segundos, Kyrie atrapó un pase en la esquina derecha, sabiendo que el tiempo estaba a punto de expirar. Uncle Drew inmediatamente condujo la posesión, su posesión, cerca de la línea de tiros libres, levantó con la mano izquierda la bola, lanzó una especie de bombita y la pelota encontró canasta. Provocó inmediatamente, my boys, un sonido ensordecedor en el American Airlines Center, cuando obviamente suena el timbre, cuando suena la alarma, la bocina, y la gente se da cuenta de que han ganado el partido con esa espectacular canasta, porque es que es espectacular. La gente se volvió loca en el estadio, en redes sociales, es una locura. Me ha recordado un poco, por la manera de esquina hacia adentro, hacia la línea de tiros libres, no es un skyhook, ni mucho menos, pero me recordó, por ejemplo, a la canasta, un poco, tiene un aire, a la canasta de Magic en las finales contra Boston Celtics, de los 80, es una canasta, no es muy, muy, muy idéntica, ni mucho menos, pero me recuerda, por la manera de ejecutarla, por la manera que, pues al final sorprende, porque no estamos acostumbrados a ver a Kyrie Irving haciendo esto, al igual que Magic Johnson, no estábamos acostumbrados a verle en ese momento hacer ese tipo de cosas, ese tipo de canastas, sobre todo en ese momento del partido, Magic Johnson lo hizo, Kyrie Irving lo ha hecho, y al final coincide de que los dos son bases, entonces, pues bueno, más recordado en cierta manera, obviamente Kyrie pospartido ha querido hablar de este momento, ¿no?, de esta canasta, y fijaros lo que dijo pospartido, la mayor parte es instintivo y proviene de la preparación durante horas que nadie ve, entonces vi a Jokic quitándome el control hacia la izquierda, palabras de Kyrie Irving sobre, pues bueno, esta victoria de Dallas Mavericks, había acertado algunos, o había acertado uno o dos esta noche, entonces sabía que iba a aparecer, pero no sabía que se iba a comprometer así, me estaba obligando a entrar en la línea de tres puntos, y tan pronto como sentí detrás de mí pensé, oh, tengo mi mano izquierda, está muy abierto, así que, ¿por qué no hacerlo? Claro, Kyrie ha salvado la vida en este partido, por lo menos a Dallas, esta es la realidad, pero no solo para este partido, sino es que ha devuelto a la senda ganadora, a estos Dallas Mavericks, después de sufrir un tropiezo como visitante el jueves pasado por 126-119 ante Oklahoma City Thunder, o sea, es la realidad, y es una barbaridad, o sea, Kyrie terminó el partido con 24 puntos, 9 de 23 en tiros de campo, 4 de 11 en triples, nueva asistencia, 7 rebotes, más 3 robos en prácticamente 40 minutos en cancha, es una locura, es una barbaridad lo que ha hecho Kyrie Irving, y al final son actuaciones que sí que sí esperamos de Kyrie, esperamos de un jugador que es absolutamente brillante, absolutamente brillante, y entonces esto, esto yo, es un motivo para alegrarse, de verdad os lo digo, o sea, Kyrie Irving es cierto que es un jugador que ha estado últimamente muy cuestionado, por lo que ha hecho con Brooklyn Nets y en anteriores etapas, pero el Kyrie Irving jugador, el Kyrie Irving jugador es un espectáculo digno, digno de recordar, digno de sentarse encima del tele, bueno, encima del televisor, encima del sofá, delante del televisor, y disfrutarlo partido tras partido, porque al final encuentros como este, merece, hace que merezca la pena ver a un jugador como Kyrie, de verdad os lo digo, es increíble. Y bueno, ya volviendo a la jornada, quería hablaros de los partidos que restan, y sobre todo quedarme en uno, Boston Celtics ha ganado 130-104 a Washington Wizards, aquí no me voy a quedar, porque al final ya sabéis lo que hay en cuanto a este partido, Jason Tatum 30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, Jordan Poole 31 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, Toronto Raptors ha perdido 96-11 ante Orlando Mike, Jordan Enwura 18 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, Pablo Banquero 29 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, y saltamos el Brooklyn San Antonio para irnos directamente al Atlanta Clippers, porque los Hawks han ganado, 110-93, Jalen Johnson, 18 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias, Paul George, 26 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia. Pero quiero quedarme en este partido, y sobre todo quiero hablar de estos dos protagonistas, Cam Thomas y Víctor Wamanjama, victoria de San Antonio con prórroga incluida, 115-122 sobre Brooklyn Nets, Cam Thomas 31 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, Víctor Wamanjama 33 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias. ¿Por qué quiero hablaros de este partido? Bueno, para que os hagáis una idea, fijaros lo que ha sido el cuarto por cuarto, 29-25 para Brooklyn, 27-30 para San Antonio, 27-25 para Brooklyn, 27-30 para San Antonio, y luego 5-12, pues bueno, demoledor parcial en la prórroga para San Antonio. Si nos vamos a la box score, estadísticas individuales, Michael Bridges 14 puntos, luego tenemos 11 de Nicholas Claston con 14 rebotes, 11 defensivos, 31 puntos de Cam Thomas, 19 para Dennis Schroeder, 12 para Cameron Johnson, y 15 para Darren Sharp. Si nos vamos a San Antonio, fijaros, 33 puntos de Víctor Wamanjama, 25 para The Pim Basel, bueno, Wamanjama se ha ido a 15 rebotes, 7 asistencias, 7 tapones, una barbaridad, va a hacer un 4-ple doble tarde o temprano, o sea, ya os lo digo, y más de uno seguramente, 11 puntos para Trey Jones, 24 para Caldon Johnson, y luego tenemos 10 puntos de Zeddy Osman. Pero, quiero hablaros de estos dos, porque para empezar, Víctor Wamanjama entra en territorio, Karim Abdul-Jabbar con una línea estadística absolutamente de locos. ¿Por qué? El novato de los Spurs, el rookie de los Spurs y Karim, son los únicos jugadores que registraron al menos 33 puntos y 15 rebotes, con 7 asistencias y 7 tapones, según Chris Palmer. Víctor Wamanjama no solo organizó una fiesta loca, loca, produciendo grandes números en la ofensiva, sino que también es el jugador más joven en haber logrado esta hazaña. Para ponerlo en perspectiva, Mavois, la leyenda de los Lakers tenía 28 años y estaba en la cima de sus poderes como jugador de baloncesto cuando consiguió estos números, es decir, en su prime. Wamanjama tiene solo 20 años. Es una barbaridad, es una locura, pero es la realidad. De hecho, el head coach de los Spurs permitió que la sensación de San Antonio jugara 36 minutos en este partido y aparte no se arrepintió de esta decisión. Wamanjama notó 14 de sus 26 tiros de campo, sus tiros desde la línea de tiros libres encontró el fondo de la red en cuatro de sus seis intentos. Además, sus 15 rebotes representaron el 30% del total de rebotes de San Antonio. Una locura, una barbaridad lo que abarca, lo que acapara Wamanjama para San Antonio y lo que da al equipo en general. Y en cuanto a Cam Zomas, al final también hay que tener en cuenta la decisión de Kevin Oli, que fue algo desconcertante porque perdiendo 118-115 con 20 segundos para terminar el tiempo extra, Kevin Oli pidió tiempo muerto para preparar una jugada. Cinco jugadores surgieron del grupo de Brooklyn. Cam Zomas, que en ese momento era el máximo anotador del equipo con 31 puntos, 12 de 23 en tiros de campo, hasta ese momento no fue uno de ellos. O sea, lo dejó fuera al mejor jugador del equipo en ese momento del partido y el que más había notado. Entonces, pues bueno, Cam Zomas observó desde el banquillo como Brooklyn corrió para Cam Johnson, quien salió de un bloqueo y falló un triple abierto, selló la derrota por completo y al ingresar al partido, pues bueno, Johnson acertó 3 de 17 desde lo profundo en situaciones críticas en esta temporada. Para que os hagáis una idea de la mala decisión por parte de Brooklyn. Zomas ha sido la única fuente constante de la ofensiva de Brooklyn en medio de sus recientes luchas. El jugador de 22 años ha promediado 25,8 puntos con un 47, 48 y 80 en cuanto a tiros divididos en 5 partidos desde que regresó de una lesión del tobillo y aparte tras la derrota, Oli abordó esta decisión y explicó esto. Lo vimos bien, confío en ese tiro con CJ para empatar el partido, pero eso es definitivamente algo que consideraremos nuevamente en la recta final. Me hubiera encantado tener una tomografía computarizada allí, yo me quedo con ese. Bueno, mala decisión de Kevin Oli, al final las decisiones son las que terminan lastrando o no a un equipo en cuestión, son también estas decisiones las que representan la situación en una temporada y bueno, simplemente hay que ver cómo está Brooklyn, la situación actual de Brooklyn. Porque si nos vamos a lo que es la clasificación, aquí lo tendréis. Fijaros, obviamente Phoenix vuelve a caer a play-in contra Dallas Mavericks, Sacramento vuelve a subir. Aquí directamente no hay cambios, no lo hay, solo esto que ahora mismo no sé si ayer también estaba, este cambio de posición de noveno Warriors décimo Lakers, creo que sí, y aparte pues bueno, aquí tenéis obviamente Miami séptimo, Philadelphia octavo, Chicago contra Atlanta y bueno, directamente estas series que no cambian en lo más absoluto. Sigue los Knicks contra Orlando y Cleveland contra Indiana Pacers. Nada más Mapo, pues esta ha sido la última jornada, esta ha sido la última hora de la NBA. Comentarme qué os ha parecido ese game-winner tanto de Kyrie Irving para dar la victoria a Dallas sobre Denver Nuggets, como el de Bama de Bayo para dar la victoria a Miami sobre The Tweet Pistons. Hablarme de la decisión tomada por parte de Kevin Olley a la hora de quitar a Cam Thomas del partido en la recta final. También la decisión de Keith Cunningham a la hora de tirar dejando tiempo suficiente a Miami como para contrarrestar, para responder en el partido. Y aparte hablarme de Víctor Wemanjama y ese territorio Karim en el que ha entrado el jugador de 20 años. Esto ha ido por aquí, reventad el botón de like, suscribiros, my boys, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas de Basket. ¡Chau, my boys!